Vamos a escuchar ya a Antoñito, jugador del Depor. Hola Antonio, buenas. ¿Cómo valoras un poco lo de hoy y qué lectura haces? Compartes un poco la del míster, que decía que así se van a ganar muchos partidos. La gente al final está un poco triste porque el Depor ha salido, por ejemplo, del playoff. Totalmente. Yo creo que, como dice el míster, yo creo que jugando así van a llegar los resultados. Creo que la actitud del equipo ha sido buena. Hemos tenido el control del balón, sobre todo, sobre mucha parte del partido. Y bueno, la verdad es que ellos los primeros 10 minutos se han visto con el gol. Un golazo por su parte. Son gente de calidad, son gente muy buena. Y bueno, yo creo que esta es la actitud. Yo creo que el equipo está confiado. Creo que tenemos muchas armas que van a llegar los resultados buenos. Y es nada más esto. Un par de victorias, dos o tres seguidas y el equipo está de arriba otra vez. Yo creo que esta es la actitud. Estamos positivos y hay que seguir así. Achacas un poco, Antonio, el resultado. Entonces, a los detalles o a las áreas. Ellos tuvieron el Real Madrid Castilla tuvo más aciertos y tanto una área como otra y el Deportivo no. Sí, al final ellos metieron y nosotros no. Esto es fútbol de meterla. Al final ellos han metido uno, nosotros no han metido ninguno. Y bueno, yo creo que el equipo en el campo hemos estado a gusto con balón, con la filosofía que ha transmitido Oscar. Y yo creo que esa actitud no hay que dar la misma vuelta. El equipo está confiado en lo que hacemos y seguramente vamos a ir mejorando. Aunque después de la expulsión tuvisteis alguna oportunidad, ha marcado mucho en la segunda parte. Jugar con uno menos contra el Castilla lo hace muy, pero que muy difícil. Sí, al final son gente muy buena, son gente muy rápida, son elegidos. Y bueno, al final hemos tenido también nuestra ocasión con uno menos y hemos plantado cara al partido. ¿Cómo has visto la jugada del gol fantasma? Pues no sé qué fantasma vio por el campo que no me he dado cuenta. Te quería preguntar, Antoñito, en ese primer partido que ganas con muchísima facilidad línea de fondo y luego pues al final, oye, no estás afortunado en el centro, el remate. ¿Le das vueltas a esas acciones? Porque es muchas, muchísimas acciones que ganas la línea de fondo. Es potencial, ahí es un arma tremenda. ¿Le das vueltas o cómo puedes intentar mejorar ese tipo de decisiones? ¿Están en la cabeza? ¿Cómo lo ves? Bueno, intento siempre mejorar el mejor centro para el compañero. Es verdad que muchas veces pues siempre hay más defensa que delantero. Pero bueno, yo creo que hay que seguir entrenando. Cabeza no he dado vuelta porque ya llevo mucho tiempo en el fútbol y yo creo que no hay que dar vuelta a las cosas, sino que hay que seguir entrenando y mejorarlo. Se te ve, solo una última, realmente confiado por tus palabras. No digo que estés alegre. No, no, no. Alegre o confiado, sí, porque estamos en el deporte. Yo creo que en el deporte que tenemos, hay muchos miembros para estar arriba. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.